hola chicos aquí de nuevo con un nuevo vídeo de las tablas de multiplicar en este caso os voy a explicar la tabla del 12 esta tabla me la habéis pedido muchísimo yo hace tiempo hice las otras tablas desde la del 0 al 10 que son las más comunes pero bueno me habéis pedido muchísimo que hiciera la del 12 y la del 11 por eso he decidido hacerla la del 12 esto que decir que tiene truco varios trucos y que es muy facilita ya lo veréis vamos a empezar con el 12 por 0 y el 12 por 1 que no bueno que se repite igual en todas las tablas que bueno ya sabéis que es muy sencillo 12 por 0 recordar todo número multiplicado por 0 queda 0 no pues 12 por 0 0 12 por 1 cualquier número multiplicado por 1 da el número que multiplica el 1 así que 12 por 1 sería 12 bueno estos dos en cualquier tabla el 0 y el 1 siempre es lo mismo y no hace falta bueno el truquito ya os lo sabéis no hace falta no está dentro de los truquitos de la tabla del 12 ahora empiezan los trucos de verdad esta tabla vamos a hacer el 12 por 2 el 12 por 3 y el 12 por 4 juntos ¿por qué? porque estas tres tienen el mismo truco y es muy sencillo mirar lo único que hay que hacer es hacer 2 por 2 4 y aquí delante del 4 ponemos el 2 ya está 12 por 2 24 12 por 3 mismo funcionamiento 3 por 2 6 y delante del 6 ponemos el 3 ponemos el 3 12 por 4 igual 4 por 2 8 y delante ponemos el 4 ya casi tenemos media tabla del 12 este era el primer truquito vamos a ver el segundo el segundo truco me servirá desde el 12 por 5 hasta el 12 por 10 bueno y de hecho si hiciera 12 por 11 12 por 12 también me serviría vale voy a hacerlo aquí 12 por 5 mira las voy a escribir todas y así lo veréis mejor 12 por 6 12 por 7 12 por 8 12 por 9 y 12 por 10 atentos eh que este truco es muy chulo hacemos como antes entonces el 5 por el 2 o sea el número este que multiplica al solo por este por el segundo por el demás a la derecha de las unidades 5 por 2 10 y en lugar de escribir el 10 entero escribo el 0 y el 1 el 1 del 10 me lo llevo me lo guardo aquí en la mente y entonces ahora lo que hago es sumar ese 1 al 5 o sea hago 5 más 1 serían 6 así que 12 por 5 son 60 este palito de aquí lo he puesto para que os acordéis pero lo podéis escribir aquí o os lo podéis memorizar aquí en vuestra mente todas funcionan igual ya veréis 12 por 6 hacemos 6 por 2 12 escribo el 2 y me llevo 1 y la que me llevo la sumaré al 6 6 y 1 7 así que 12 por 6 72 12 por 7 lo mismo 7 por 2 14 pongo el 4 aquí el 1 me lo llevo porque lo sumaré al 7 7 y 1 8 así que 12 por 7 84 12 por 8 8 por 2 16 el 6 lo escribo el 1 me lo guardo y le sumo al 8 8 más 1 9 12 por 9 9 por 2 18 el 8 lo escribo el 9 lo sumaré o sea el 1 lo sumaré al 9 y 9 y 1 10 o sea que 12 por 9 son 108 y para acabar 12 por 10 multiplico el 10 por el 2 10 por 2 sabéis que son 20 hay 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 el 2 claro es que he escrito el 2 y no había que escribirlo o sea 10 por 2 20 escribo el 0 el 2 me lo guardo o me lo escribo aquí si quiero y le sumo al 10 10 más 2 12 así que 12 por 10 120 para hacer el 12 por 10 aparte de hacer este truquito podemos hacer el de toda la vida que es que cualquier número multiplicado por un 1 seguido de 0 da ese número más tantos ceros como tenga este que como solo tiene 1 pues sería un 0 o sea se puede hacer de las dos formas pues ya está aquí tenéis la tabla del 12 tan solicitada por vosotros espero que os haya servido este vídeo y si lo queréis poner si la queréis poner en práctica en nuestra web unprofesor.com os he puesto ejercicios para que podáis practicar y que vi también con sus soluciones para que lo podáis corregir nos vemos en la siguiente clase